Buenos días, y San Marco ya está en la calle. Y si San Marco está en la calle, eso significa que vamos a empezar a andar con las carrozas. Tengo que decir, porque se acaba de acercar una persona a la carroza de AgroRadio para preguntarnos que todas las fotos que estamos haciendo, que dónde se pueden descargar. A partir del martes, en las redes sociales de agrodifusión, ahí están todas las fotos que está haciendo el compañero Mario, de nuestras carrozas, de nuestra participación, de nuestro invitado, y cómo no, también de lo que es la romería urbana de San Marco. Bueno, tenemos una amiga e invitada, Vivi, buenos días. Hola, buenos días, ¿cuánto tiempo? El año pasado. Sin disfrutar de... De San Marco el año pasado. De San Marco no, sin disfrutar del micrófono. Ah. Lo echaba de menos. Que digo que flores no te has puesto ninguna. No, yo como siempre no soy muy discreta. Flores nada, y voy de blanco y negro siempre de luto. Buenos días a todos los radio oyentes y a todo el mundo que nos pueda ver. Y disfrutar de este día tan maravilloso que nos va a tocar disfrutar hoy. ¿Cómo que te va a tocar? Si lo estabas pidiendo. Nos va a tocar, nos va a tocar. Porque el año ha pasado bien, pero en los años estuvimos muy mermados. Este año vivas a San Marco. Mermados, 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 en casa, vamos. En casa, en casa, pero vestido. Bueno, hay que decir que este año 49 carrozas. Sí. 49 carrozas. Muy interesante. También, aparte de estar haciendo radio en directo, también estamos haciendo streaming en directo en el canal YouTube de agrodifusión. Es decir, quien quiera vernos, como vamos haciendo radio en directo en la carroza de agroradio, y también cuando nos estamos haciendo radio, pues todo el ambiente que se está viviendo en esas calles, en esas calles, en estas calles de elegido, es decir, desde la carroza, tenemos varias cámaras que están haciendo diferentes planos. Cuéntame. Cada año te supera, lo tengo que reconocer. O sea, hasta que algún día me dé el yuyo y me tenga que limpiar la baba. Bueno, pues te limpiamos con mucho gusto la baba, pero esperemos que no. Bueno, pues la verdad es que este año 3 carrozas, una multimedia, que es la que va justamente delante de nosotros, multimedia, con una decoración floral natural. Es decir, el suelo verde que se ve. Es verde de verdad. Es verde. Y no es plástico. No, 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 para nada. De hecho, la gente no se lo cree, lo toca a ver si es de verdad o no. Muy bonita, muy bonita, muy lograda. Es multimedia, con pantallas LED en los laterales. También hay que decir que hay una parte que es muy cuca, como yo digo. Es una carretilla elevadora de bulllifter, pero de juguete. Pero aún siendo de juguete, es que la torreta la levanta. Haces lo mismo que la de verdad, lo único que los kilos son diferentes. Si no, aquí está el compañero José Miguel, que lo puede corroborar. Sí, sí, yo doy fe de que el cacharrillo funciona, le sube, baja, le puedes cambiar la música. Lo que hemos reído en la emisora. No, que es que no es cosa de contarlo, pero... Bueno, no, 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 lo que va a contar no es cosa de contarlo. Pero que sí, nos hemos echado una risa, porque... Muchas, muchas. Bueno, se puede dar una pista, ¿no? Porque, bueno, más o menos por la altura, una persona de las que está en el equipo con nosotros, pues prácticamente casi que le viene a la medida. Y hubo un poco de cachondeo con ese tema. Cachondeo, cachondeo. Pero bueno. Fue poner el pricet en una foto, digo, mira lo que vamos a llevar, no sé qué. Tardó, segundo, entre aquí el compañero, a tu medida. Totalmente. Yo no sé quién es, pero lo imagino. Se jugó el puesto de trabajo el tío. No te va a mis pierdas. Es un día de risa también comentar que llevamos toda la semana realizando todos los preparativos. Y es verdad que cada vez que, no sé, que vas y empiezas a preparar, pues bueno, estas tres carrozas que llevamos, digamos, sientas, ¿no? Pues el día de la festividad, que no sé, yo lo vivo muy bien. Digamos, no muy bien, que lo vivo desde muy dentro, pues bueno. Normal, porque tú estás dentro. Y aparte que el muchacho te habla, que también sabes lo que es San Marco. San Marco, pues bueno, pues le tengo mucha devoción. Exacto, mira, la primera, tú eres de San Marcos, el 25 la patrona de tu pueblo, de Adra, claro. No, la patrona no. El patrón. No, no es patrón. No es patrón. Es igual que en el ejido. Es el patrón, pero se celebra mucho. Correcto, sí, sí. Pues nosotros empezamos con una carroza, Antonio y yo, preparándola. Y lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los preparativos son maravillosos. Pues la verdad es que sí, te rías, te calientas la cabeza también, pero ya empiezas... También te mosqueas. Correcto, pero eso es, en todos los trabajos pasa eso, ¿no? Sí, pero al final, no sé, te lo vas pasando bien para que el día que se sale, pues bueno, vaya con todos esos preparativos y bueno. Y que se haga todo lo mejor posible. Hombre, hay que decir que llevamos una puesta de calle muy espectacular. Sí, la verdad que sí. Con la carroza de la asociación La Huerta, que es la que usted va de tripulante. ¡Ay, sí! La de los borrachos, ¿cómo digo yo? ¡Ay, que no se puede decir a estas horas! No, todavía no se le puede decir ese nombre. De aquí a una hora lo podemos ver, pero... Es la carroza de La Huerta. Hay gente que todavía nos ha costado. Precisamente tú, cuando esta mañana te he recogido para ir. Porque nosotros venimos con las tres carrozas de tierra de Almería. Es decir, lo nuestro es gana de San Marco. Lo nuestro es gana de San Marco. Sí, porque antes la teníamos más cerquita, pero ahora... Para 40 minutos no hay quien nos los quite. Porque hay que venir lento, no puedes venir. Es que si vienes a velocidad normal, llega el tiro. Los demás se quedan en el camino. Pero bueno, para San Marco y como ya me habéis dicho, es día de disfrutar, de hacer con los amigos. Y luego lo que pasa a mediodía, esas comidas que se hacen en almacenes o en casa, pues toda la familia, amistades y demás, ¿no? Que nosotros, como ya es tradición, nos vamos al secano que hay enfrente de lo que fue el pub Danubio. Bueno, y que vamos comiendo. Que nosotros llevamos ahí para comer, para no desmayarnos de hambre. Pero luego donde lo rematamos es en el... ¿Qué es lo que ocurre en el secano? En el secano nos lo liquidamos todo. Todo es todo. Es que luego, si la carroza se va a cargar para abajo, al final el coche consume más. Claro, 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 claro. El gasoil no está para quemarlo así porque sí. Vamos bien cargaditos para abajo. Si ese secano hablara... Ay, madre mía. ¿Cuánto vivía? Yo me acuerdo de un año que había una persona con un poni y un carrito pequeño. Claro, antes de la pandemia. Nos matábamos por subirnos en el carro. El hombre no sabía cómo irse. Nos subíamos a Antonio y yo y estaban diciendo bajaros. Digo, si nos acabamos de subir. Pero así, ¿eh? Pero bueno, bueno. Imagínate, 40 criaturas. Ya, en fin, subida, venida a más con el carrito y el pobre poni. Mira, haciendo cola, ¿eh? Bueno, pero siempre le pasamos muy bien, la verdad. Eso es lo que interesa, ¿no? Pasa de maravilla. En días de estos, pasárselo bien, olvidarse uno de... De todo. De los problemas y de todo lo que tiene uno y disfrutarlo. Y disfrutar, y disfrutar. Que nos lo merecemos. Pues sí. Bueno, pues ya que has dicho que nos lo merecemos, también nos lo merecemos un descanso. Y sí vamos a hacer ya el descanso, porque ahora va a venir un tirón fuerte de carrozas. Ahora viene un tirón fuerte. Hasta que toda la... Hasta que se unan todas las carrozas y salga el descanso entero. Es decir, aquí voy a ser crítico y a una crítica constructiva. Debería, cuando salga la cabeza, debería parar hasta que todas las carrozas alcanzamos esa cabeza. Porque ahora vamos a la carrera. Sí. Y... Y tampoco gusta la gente que lo vea la carrera, no se disfruta. Y lo peor es cuando nos retiramos, que es el carrerón. Exacto. Y eso tenía que ser un poquito más pausado, más lentito. Un mensaje para la organización, quien lo haga, que no es crítica, sino es crítica constructiva. Exactamente. Un rojo positivo. ¿Se ha capaz de hablar? Mi hermano no lo sé. Para subir habrá que ayudarlo. No va a poder subir. Pues Mario, échale una mano a Chito. Mario, échale una mano a Chito. A mi hermano, sí. Echale una mano. Mi hermano ya tiene una edad. Esto es directo, directo, más directo. No se puede... No. A ver, Chito, vente para acá. Chito, ven para acá. Que no sabe lo que te espera. A ver. Chito, siéntate, 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 hombre. Riguroso directo. Está reticente. Está sin directo, Chito. Está sin directo. Enciende el micrófono hacia arriba. Está, está encendido la pared. Chito, ¿me oyes? No, espérate. Sí te oye, te oye. ¿No se oye? No, a ver si es que no está enchufado. David, ponle el tuyo. Ponle el tuyo. Toma. Chito, buenos días. Buenos días. Ahora sí se te escucha. Ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora se te escucha. Mira, en la carroza de San Marcos, de Agro Radio, ¿quién te lo iba a contar a ti, eh? ¿Cómo te vives esto, eh? ¿Cómo lo vives? También alguna vez te me muero, eh. A mi hermana no es que no le guste, ¿no? No. No le gusta mucho. A mí no me gusta, a mí no. Tu hermana está haciendo aquí un esfuerzo, pero por nosotros, eh. Que venda, que venda. Hace lo que puede, eh. Hace lo que puede, eh. Ella ganita, ganita, ninguna. Muy animados, estás muy animados. Lo que pasa es que me engañaste a la 43 y estás a la 45. No, nunca has subido en una carroza en San Marcos. Es la primera vez que subes hoy. No, no. No, no, subo, subo, eh. Sube a hacer la foto. Subo para visitarlos. Sí, pero alucirte no. No, alucirte no, yo me busco siempre. En cualquier momento y lugar, no tengo problemas de ese tipo. Yo me estoy luciendo todo el día y todos los días. Hombre, hombre, la forma en la que lo hacen mejor, porque así visita mucha y al final, pues, no te quedas solo en uno. No, hombre, va viviendo la esencia de cada una de... No sabes tú que más de mucho que solo de tontos. Eso es lo mismo. Esa es que la vez está igual. Y problema de ninguno. Y lo bueno que tiene es que no tiene que desmontar ninguna. Ahí está. No, no, no. Pues ya pues con el tuyo. Que digo que no tiene que desmontar ninguna. Ninguno, ninguno. Digo no. Él se sube a la carroza, se hace la foto, se vuelve a bajar y ya a su rollo se va por ahí. A mí me gusta y a mi manera. Pero si ha dado el micrófono, mejor, Chito. Yo siempre hago lo mismo. Chito, no, no se oye por lo que sea. Le tengo que dejar el mío. Chito, un asturiano de Avilés, ¿cuántos años han elegido? En el que no le oigo ni nada. No te oigo. Lleva 15 años. 15 años. 15 años largos, cerca de 16 aquí viviendo. Pero ten en cuenta la cuesta, tú ya lo sabes. Llego viniendo a Elegido desde hace 21 años o 22. 22, todos los veranos. 21, 21. Todos los veranos, todos los veranos. Entonces, empezaste por los veranos y al final has quedado aquí a residir. Claro, después me quedé aquí por culpa de mi querida hermana. Tenía de vacaciones a verme y entonces, no por culpa mía, sino por culpa del maravilloso clima que hay aquí en Andalucía. Y entonces se quedó. Es una maravilla, la verdad. Por culpa del jardín de Trumano. A Elegido solo le falta la playa. ¿Se la tiene a 6 kilómetros? No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tú eras que eres aquí en el Culebar, ¿no? Que te rompeaba. Oye, como en casa, en Avilés, tengo la playa a 20 metros. Y la ría, sí. La ría a 20 metros, la playa a 4 kilómetros. No, no, eso es Salinas, ¿no? Eso es Salinas. San Malandrán. San Malandrán, no. Y a Mover. Y a Larañón, menos. Jesús, la gente del norte que esté acostumbrado a nublao o lluvia, aquí todos los días sol, ¿cómo lo llevas? Yo no estoy solo nunca. No, sol, sol. Ah, sol, es maravilla, a mí me encanta el sol. Tú te vas a contar una cosa. Yo nací en una isla, en Menorca, en Mahón. Aunque viví 10 años escasos allí, pero yo soy isleño. Aunque toda la vida la viví en Avilés. Bueno, y es mentira, porque tú vives a Avilés ya, porque 10 años y no se oye nada. Bueno, claro, claro. Y en Avilés, donde has disfrutado todo de la vida. Y ahora, en tu jubilación, al sol de Andalucía. Tú eres un interesado, chaval. Claro, claro. Nada más que vas a lo bueno de los sitios en el momento que te da la gana. Naturalmente. Así es la vida, para aprovecharme de la vida y del sol, en este caso, que me encanta. Que yo creo que tu hermano también puede presumir de, soy isleño, soy de Mallorca. No te preocupes que presume, presume mucho de Menorca, de Mahón, le encanta. Sí, me encanta. Bueno, es un sitio precioso. ¿Tenéis casa allí? Que si tenéis casa. No, 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 que va, que va. Qué bonito detalle que tuviera ahí una casa allí. Claro, claro, claro. Y no la prestara ahí. O dos. En Asturias, viviendo 60 años. Es que fíjate tú, si es que tengo 80 años. Bueno, todavía no los tienes. Bueno. 79, no me hagas más mayor a mí. Pero si cumplo 80, dentro de cuatro meses. Sí, no, no, no. No lo aparenta, ¿eh? No, no, la verdad que muy cuidado. Es el mar cantábrico y el sol de Andalucía. Sí, las dos cosas. Es un competido de las dos cosas. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, Antonio. Tú ya vas tarde, quizás, pero yo todavía estoy a tiempo. Tú estás a tiempo. Hombre, pues cómprate la casa en Avilés. Parece mentira. Parece mentira, ¿eh? Digamos que la gente del norte echa de menos el clima este y los que estamos aquí, hombre, yo no cambiaría a Almería por nada del mundo, pero sí echas de menos. Es decir, coño, a lo mejor venís 10 días de nublado y de lluvia y verlo todo verde y dices... Eso también tiene que ser una satisfacción. Es una maravilla eso. ¿Tú te imaginas en agosto con el calor que hace aquí en Asturias que te tienes que tapar con una mantina? Calegria. Eso es gloria. Calegria. Bueno, pero un mes no es más. Todos los días, ¿no? Hombre, 10 días comiendo migas a José Miguel. No, ya comeríamos otra cosa, pero es verdad que un clima de esos ya a mí me gusta mucho que llueva, el frío. Bueno, te gusta solo de pasada. No lo he vivido, no lo he vivido. Como no lo he vivido, pues tampoco lo sé, pero es cierto que me gusta. Unos buenos colines de sidra. El asidra, el asidra, el asidra así, que se ha hecho así, que es una maravilla eso, el asidra. Pues vamos a tener que hacer una visita por ahí. Bueno. Los esperamos. A ver si el jefe, el líder de Agroradio se presta. Oye, ¿se puede hacer una ruta? ¿De qué? ¿Podemos hacer con la radio una ruta por el norte? Sí, yo quiero este verano hacer ruta, pero me parece que ni quería desistir. También podemos medio techar ahí la carroza, la enganchamos y cogemos... Claro, haciendo radio en directo, carroza para arriba, carroza para abajo. Claro, se tiran ahí unas colchonetas de esas tipo chilaos. Y ruta, empezamos aquí por el borde, nos venimos por el centro y nos echamos 5-20 días a 100 kilómetros. Voy a contar una anécdota que el compañero André y yo, cuando hemos estado esta semana en Torre Pacheco, en Innova, había un stand que era una autocaravana de la empresa. Es decir, tú llegabas al stand y te metían en la autocaravana. ¿Qué pasaba dentro? No se sabe. ¿Qué pasaba dentro? Eso no se sabe, porque lo que pasa allí, queda allí. Era un misterio, lo mismo nada, que lo mismo puede pasar mucho. Y no lo veíamos, que es lo malo. Es el problema, que no te has enterado del cotillero, Antonio. Esto comparado con el misterio de Treverian, nada, no es nada, lo tuyo. Hombre, claro. Las caravanas y tus inventos. Sí, pero es que eran de verdad, estaban allí. Es que en una feria, que el stand sea con una autocaravana que te metes dentro, ¿qué ocurre dentro? ¿Y si hay un asesinato? Pobretica criatura. Nunca se sabe. La imaginación al poder, Antonio. Sí, 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 tanto. Hombre, podría pasar otra cosa, pero no lo voy a decir. Eso no se dice. Eso es secreto, se hace. Del poder no se habla. ¿No lo veis? Ahora hay mérito como no habla nada de esas cosas. Eso lo va a comer bien. Hace muy bien que disfrute del marisco de Galicia. Porque al pobrecito para lo que le queda. Bueno, no se sabe nunca, que estos son duros. Bocavante de 5 kilos. Y cigalas. Burro grande andando no hambre. Bueno, pues hablando de andar, vamos a despedir la conexión porque sí tenemos que ya prepararnos para empezar. Una tortilla de vieiras. ¿La vieira se ve en tortilla? Se pueden hacer como quieras. Se pueden hacer como quieras. Igual que los oricios o los erizos se pueden hacer como te dé la gana. Crudos, al vapor, en tortilla, en revuelto. Es todo una variedad tremenda. La otra noche nos hicieron en un local de hostelería aquí, muy cerquita donde estamos, aquí en el ejido. Una vieira que al compañero Paco Fernández de Bajo Plástico, vamos, sueña con ellas. Pues es que da muy buen juego, porque tiene un sabor muy propio y combina bien con todo. Bueno, pues lo que combina bien con todo es AgroRadio, que lo mismo estamos en una feria de agricultura, que es una romería de San Marcos. Y que dentro de cualquier día una ruta hacia Asturias. Por la ruta de La Plata, haciendo entrevistas en todos los pueblos. Tóma nota, Antonio. No me da idea. Oyes, ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los ejidenses. Esto se pone ya en marcha. Espero que se bajen los invitados, espero que se bajen los invitados. Bueno, pues chico. Muchas gracias. Un feliz San Marcos. Bueno, un abrazo. Hasta ahora.